Hola, estimados suscriptores, este es el video sobre el futuro del Pucará. La fuente es el abogado mágico de la defensa nacional, Jorge Alejandro Suárez Zaponaro, a quien agradezco la información. Ahora va a hablar mi locutora. Gracias. La baja del avión FMAIA-58 Pucará por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya a principios de este año, 2017, se debió a una serie de factores, destacándose la ausencia de apoyo logístico de Fadeasa, heredera de la fábrica militar de aviones E, quien construyó dichos aviones. Solo se mantendrán en línea de vuelo un reducido grupo, gracias al compromiso de Turbomeca, fabricante de los motores de proveer repuestos por unos años más, sentenciando el destino de esta noble aeronave, no exento de polémicas, especialmente en algunos medios especializados. La Real Fuerza Aérea mostró vivo interés después del conflicto de Malvinas por el IA-58 Pucará, esto quedó evidenciado en el ciclo de pruebas que pilotos del Centro de Ensayos de Vuelo de Boscon Bedouin, realizaron sobre un Pucará, que los ingleses después de aproximadamente 50 horas de vuelo, describió al IA-58 como un excelente avión en muchos aspectos, muy maniobrero y muy buen diseñado para su rol específico. El avión suscitó interés en diversos países, que por el manejo irresponsable que ha tenido el país en materia de exportación de material militar, impidió que Argentina se beneficiara generando lazos políticos y estratégicos, además de inyectar capitales para financiar la industria de defensa argentina, que llegó a tener un elevado nivel en su momento. El Rockwell Oguno Bronco, es un avión táctico de ataque liviano, nacido en los 60, prestando servicios en la Susaf, Marina y Usmarine Corps en la Guerra de Vietnam. Valorado por su maniobrabilidad, capacidad en materia de armamento, autonomía y bajo costo operativo, además de sus características STOL. Estados Unidos es un país con recursos mucho más importantes que nuestro país y eso no ha impedido que se estudie volver a la vida el veterano bronco, dado las demandas de teatros de operaciones como Afganistán u otros lugares donde es preciso contar con herramientas adecuadas para conflictos asimétricos. Esto ha generado una fuerte puja por parte de potenciales proveedores, incluyendo a la 29 de Embraer. Una segunda oportunidad para el Pucara existe un discurso contradictorio, dado que hablan que el Pucara es un avión y hasta antieconómico por el costo de la modernización. Lo que genera interrogantes sobre el argumento de la antigüedad del avión, como excusa para no invertir en él. El Pucara es una excelente plataforma, probada en combate, con una elevada tasa de supervivencia, dado que su diseño le permite seguir volando, a pesar de los daños que pueda sufrir. Puede operar en áreas de escasa infraestructura que facilita su despliegue y operación. Expertos extranjeros que lo han volado han resaltado las posibilidades del avión, como lo probaron los británicos y el interés de muchos países en obtenerlo. El testimonio de un veterano piloto de aviones OV-10 y F-4 demuestran la valía del avión, luego de haber sido sometido a una serie de pruebas de vuelo. Sin exageración, esto superó al OV-10 por su gran trecho. El ejemplo del bronco, es una prueba elocuente que el Pucara puede seguir el mismo camino, extendiendo su vida útil, permitiendo que el país cuente con una plataforma apta no solo para misiones de ataque ligero, sino también para interceptar aviones que violen el espacio aéreo, reconocimiento, vigilancia y patrulla en apoyo a la seguridad de las fronteras. La propuesta de modernización, que a nuestro juicio sería a un costo moderado, diversas fuentes hablan de US$4.5 millones por unidad, destacándose. Convocatoria a una licitación internacional para modernizar el IA-58, para ser llevado al estándar ORA FADEA actuará como subcontratista, en atención a los problemas que ha tenido en el gerenciamiento de proyectos, manteniendo los lazos con IA y LTD. Homologación y certificación del prototipo existente, invitar a la Fuerza Aérea Uruguaya a integrarse en el proyecto, que deberá contemplar la implementación de un sistema logístico para brindar un apoyo eficaz a las aeronaves de la FAU, garantizando su operatividad, las mejoras abarcarán aviónica moderna, incorporar FLIR, RVWR, nuevos motores Pratt y Whitney Canada PT-6TA-62, capacidad aire-aire, etc. La modernización permitiría generar trabajo no solo a FADEA, sino también para contratistas locales. El Centro de Investigaciones y Desarrollo de Tecnologías de la FAA, fue responsable de nuevos sistemas de aviónica, computadora de misión, además de otras innovaciones en materia de armamento lanzable, que pueden ser aprovechados en la modernización del Pucará. A un costo moderado, el país podría poner en servicio un grupo de aeronaves de bajo costo de operación, útiles para diversas misiones, tanto para la defensa nacional como en apoyo a la seguridad interior. Las inversiones realizadas generarían trabajo, promovería la tecnología nacional y contribuiría a estrechar lazos en materia industrial con proveedores nacionales e internacionales. Reflexión final. En medios especializados hemos sido testigos de un intenso debate, por decirlo de alguna manera sobre posibles incorporaciones para la FAA, incluso un reconocido medio periodístico, criticando la gestión actual del Ministerio de Defensa, hizo una curiosa defensa de la compra de material francés. Sea como fuere, estamos hablando de cientos de millones de dólares, en un país que tiene muchos problemas urgentes, agregándose que en la mayoría de las propuestas, con excepciones, no está incluida la participación de la industria nacional. Dado el elevado déficit fiscal, las compras se harían por medio de endeudamiento, canalizando el ahorro nacional en productos, que no tienen un mínimo de participación de la industria local. La propuesta tiene como objetivo reflexionar sobre una serie de aspectos, sobre el uso transparentes de los recursos nacionales y el considerar siempre la preservación de los intereses propios en áreas sensibles, como es la tecnología de defensa, además de promover ideas para preservar las capacidades en materia de industria aeronáutica existente, y el uso racional de los recursos, apelando a la experiencia internacional en la materia y que pueda ser trasladado a la realidad propia. ¿Gusta Films 1? Agradece su visita y si les gustó pongan me gusta, comenten y suscriban. Hasta el próximo video. Nos vemos.